Y me gusta esa nena compa La de mini falda compa Que mande un saludo compa Con el guitarrero compa Y me gusta esa nena Aunque se ve muy cantina Cuando se viste por un baile Se pone muy poco encima Ay compadre si es bonita Pero se ve muy inquieta Pero si quiere contigo yo Yo le quito lo poqueta Y me gusta esa nena compa La de mini falda compa Le mande un saludo compa Con el guitarrero compa ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! 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 Y me gusta esa nena compa La de mini falda compa Le mande un saludo compa Con el guitarrero compa Y me gusta esa nena Aunque se ve muy cantina Cuando se viste por un baile Se pone muy poco encima Ay compadre si es bonita Pero se ve muy inquieta Pero si quiere conmigo yo Y yo le quito lo poqueta Y me gusta esa nena compa La de mini falda compa Le mande un saludo compa Con el guitarrero compa ¡Sabroso! ¡Ay! 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 ¡Ay Me gusta esa nena compa, la de miñifalda compa Le mande un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena compa, la de miñifalda compa Le mande un saludo compa, con el guitarrero compa Así, así, así no va Suavecito mami que me rompo Me gusta esa nena compa, la de miñifalda compa Le mande un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena compa, la de miñifalda compa Le mande un saludo compa, con el guitarrero compa Le mande un saludo compa, con el guitarrero compa Un aplauso fuerte y bonito de toda la gente que está disfrutando de este bonito Le mande un saludo compa, con el guitarrero compa Le mande un saludo compa, con el guitarrero compa